Hay conexión, no hay división, es como uno en vez de dos, es la unión, cada quien buscó Nos topamos, nos alejamos, nada se mencionó, el destino ayudó, no, la circunstancia aún no las encaminó La resonancia de mi voz, todo el mundo la escuchó, la ignorancia es un mal que nunca acaba Mucho nos falta, para poder exterminarla, esta música trae calma, esperanza, esta noche traje serenata Esta es mi banda, las cosas pasan, ni con esta acá matarás, esto que viene del alma no podrás, esto te libra de todo mal que llego Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Es justo lo que el corazón necesita Es justo lo que el corazón necesita Es pasión, en darle discusión, a lo que la mente creó, cuando recreó y jamás dudó, vio lo que tenía de frente y los manos giró El beat es mi respiro, besos por los poros, transpiro y me pido, si no escribo, lo que vivo es mi antidepresivo Esta música es un ultraje, te transporta a un viaje sin equipaje, es high tech adelante, con MC gigantes que salieron de un garaje Esto te hace creer en los sueños, esto te hace ponerle más huevos Es lo del bueno con un sonido nuevo y cuando arranco es difícil ponerle freno Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Hay batería, hay energía, es justo lo que el corazón necesita Es música de alto voltaje 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 Es música, la vida en mi sintonía, si no fuera esto no sé qué sería mi vida Sin una melodía como música de fondo, formo el entorno con poesía que deformo Y cuando acabe vivirá, mi legado para siempre llenará Corazones como los que he dejado en huella, me verás en alguna estrella Yeah, niña Dios, batería MSS, un saludo hasta Gómez Palacio Durango Ya sabes, Hip Hop del Norte, haciéndolo grande y haciéndolo fuerte ¡Gracias!